Vamos a jugar al Pink Sweep con ojo un poquito A ver che, no jugamos nunca creo No, ese lo elegí A ver Me tiro Qué rápido se mueve esta nave Era difícil esquivar Tengo a Raiden A Raiden Solo le doy un tirito todavía Que es lo que duremos con una ficha No vale poner un reloj Estamos jugando Pink Sweep De Cave Juego Shot'n'up Al Maku Yo tengo un rayo No tengo un rayo No disparo nada Tengo un rayo Unas relampagas Tiro Yo soy la nave violeta Mi ojo es la amarilla Primer bichapaco Bueno, son unas hermosas chicas Hay otro botón Que haga algo Creo que no Yo tengo que usar otro botón O hay más No, no, creo que es otro botón A ver Ah, pero mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, no disparás Y se juntan a una Genkidama Mira Bomba Mira, una Genkidama ¿Cómo ves? Mirá ¿Viste? A ver Deja ahí La soltada es la Genkidama Ahí está, mirá Dale 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 Hay como que hacer uno y uno, ¿no? Si Dale, ¿qué estás matando? Dale, dale 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 Metete ahí la sentiama Uy, la veían, la veían de plata Te maté, te maté Sigo, sigo, tengo la veía Lo había levantado bastante ¡Ah! ¡No! ¡No! Ahí sí morí, eh Ojo, murió, pobre Así se muere de rodar ese ¡Ah! Me la pusieron de costado ¡Ah! ¡Ahí tenés! Un pequeño gameplay Y acá con ojos jugando al Pink Suite de Cave ¡Ah!